Amigos de Iorotv, nos encontramos en la colonia Pancho Villa, exactamente en el cruce de las calles Enrique Flores Magón y Dorados de Chihuahua, donde hace unos minutos se registró una doble ejecución en este cruce, afuera prácticamente de una vivienda donde al parecer radicaba una de las víctimas. Se trata de un hombre de aproximadamente entre 35 y 40 años, está tirado a un costado, el cadáver de esta persona está tirado a un costado de una cabioneta Ford Lobo, que al parecer intentaba salir justamente de este domicilio y una mujer que se encuentra, al parecer es una adolescente, que se encuentra en el interior de la cabioneta, en la cabina de este vehículo en color blanco. Autoridades ministeriales están haciendo el levantamiento de la escena del crimen y posteriormente van a hacer todo el embalaje de alrededor de 70 casquillos percutidos de arma de fuego, al parecer algunos de ellos de alto calibre. Vemos a un costado una de las casas, es un domicilio en color verde y un domicilio en color naranja. Al parecer una de estas víctimas intentó refugiarse en estos domicilios, pero desafortunadamente los impactos de bala los alcanzaron muy rápidamente. Este es prácticamente un homicidio más, un doble homicidio más, que al parecer está vinculado a la extorsión en esta ciudad, por lo que están comentando vecinos y por lo que familiares de las víctimas se están refiriendo directamente a las autoridades. Este es el reporte desde la calle Francisco Villa, vamos a continuar aquí en Ciudad Juárez, vamos a seguir dándole cobertura a través de Diario TV. Mi nombre es Antonio Rebolledo.